Hola chicas como están? Espero que se encuentren super bien, bienvenidas nuevamente a mi canal perdón por saludarlas en estas fachas, últimamente ya se me ha hecho costumbre andar así pero no tenía pensado grabar ahorita chicas, de hecho estoy haciendo limpieza aquí en mi vanity y les compartí en mis historias de instagram y varias chicas me dijeron que querían ver que iba a depurar que mi colección de maquillaje también me lo ha pedido aquí en youtube ya tengo un video hace tiempo de mi colección de maquillaje, obviamente ahorita pues ya cambió pero creo que de esta manera pues voy a matar como dos pájaros de un tiro porque vamos a estar organizando juntas lo que tengo aquí, ya varias cosas que ya están en desorden en los cajones tengo por secciones los productos y ahorita ya están revueltos, hace tiempo que no hago limpieza entonces voy a aprovechar para mostrarles lo que tengo, lo que voy a depurar y vamos a ir organizando espero que este video no sea super super largo, aunque ustedes me han dicho que si les gustan largos los videos yo siento que la gente se aburre, entonces espero que les guste chicas y pues se acompañen así sirve que ustedes también se motivan a limpiar su espacio y bueno pues para que se entretengan un ratito, entonces pues vamos a empezar bueno chicas pues este es mi espacio de maquillaje, muchos de ustedes ya lo conocen porque ya les había hecho anteriormente un video de colección de maquillaje como les dije y además este es el fondo que ustedes veían anteriormente en los videos bueno ustedes veían como la parte de arriba del espejo, pero esta es la parte pues de aquí abajito de los cajones entonces voy a empezar por aquí chicas, las voy a acercar un poquito más porque de hecho ya empecé de este lado, entonces les voy a mostrar lo que tengo por acá bueno chicas voy a comenzar por este lado, en la parte de aquí atrás creo que si se alcanza a ver tengo organizados contornos y tengo paletas principalmente que son las más grandes por acá tengo esta paleta de iluminadores que esta va de este lado, aquí es donde tengo iluminadores tengo estas paletitas y algunas ya las tengo olvidadas, esta paleta de correctores de Adara también tengo esta de Cermat y esta de City Color voy a utilizar una de estas toallitas para limpiar este compartimento que está un poquito ya lleno de polvo estas toallitas son las que compré de la marca Bause la verdad para desmaquillar casi no me gustaron, las he estado utilizando más para limpiarme swatches o por ejemplo en este caso que voy a limpiar aquí porque para el rostro la verdad es que no desmaquillan bien, miren por aquí hay una pestaña creo que esa es de unas pestañas de cara bueno las voy a volver a acomodar, esta es de green color, si me gusta bastante pero creo que esta si cabe parada, la que no cabe es esta de City Color la voy a tener que acomodar así esta de cara también me gusta, esta de red también lo que no me gusta de tener que acomodarlas acostadas es que casi siempre las que quedan hasta abajo no las utilizo porque ya no las veo esta es de la marca G&K no la utilizo tanto porque el contorno es muy oscuro y este iluminador si me gusta aunque es algo sutil pero se ve bonito, miren no sé si se alcanza a apreciar pero esta paletita si me gusta creo que esta va a quedar mejor aquí abajo y esta les digo que va de este lado, esta es de what I'm white, esta se me gusta muchísimo miren de hecho ya casi me termino el contorno esta la voy a dejar aquí también estos correctores de Zermatt la verdad no me gustaron mucho ustedes saben que Zermatt es una marca que a mi me gusta bastante sobre todo la línea eleganza me encanta pero estos correctores los siento muy secos entonces yo creo que estos los voy a sacar y estos de Adara también, estos si me gustaban bastante pero los que más utilizaba son los que ya me terminé estos casi no los utilizo y pues ya yo creo que esta ya la voy a tirar y este de LA Girl también me gusta mucho lo voy a poner aquí y este es de Zermatt es de la nueva paleta que sacó de iluminador y contorno esta también si me gusta y bueno lo que me salga ahorita de contorno es que esté por este lado bueno lo voy a agregar aquí la parte de los polvos ya la había acomodado porque les digo que no tenía pensado grabar este video y ya había empezado por este lado chicas aquí les voy a mostrar rápidamente tengo estas dos pomadas de sombras estas las tengo aquí en la mano porque las utilizo mucho es de Amorous y de LA Girl tengo polvos traslúcidos y polvos compactos y tengo de este lado bálsamos bálsamos de labiales de ellos tengo de este formato y tengo de los que son así en formato de labial y mis polvos de RCMA bueno ahora me voy a seguir con este espacio chicas y aquí yo tengo principalmente rubores e iluminadores esta paletita es de Too Faced pero esta no la meto de este lado porque si la utilizo bastante lo voy a dejar aquí en lo que voy sacando los productos para ya después empezar a acomodarlos tengo muchos rubores individuales de Bisú pero algunos ya están rotos entonces voy a ir organizando bueno pues ya limpié lo mejor que pude aquí porque se vea mucho mucho residuo de los rubores que están rotos y bueno por acá tenía las paletas grandes voy a empezar con esta de LA Girl que la tenía hasta abajo esta paletita me encanta el empaque pero no me gustan casi los iluminadores son muy sutiles la he utilizado como dos veces solamente pero si me voy a quedar con ella porque me gusta mucho el empaque aunque los iluminadores no sean como me gustan a mi pero si pigmentan esta es la de Perplex de rubores y contorno yo creo que esta la voy a dejar aparte tengo esta de cara que es de iluminadores son bastante bastante grandes no la utilizo mucho por los tonos que trae porque no aplico mucho iluminador azul o morado o este plateadito que no se ve tan plateado ya en la piel pero si miren se ve como aperladito entonces yo no utilizo mucho este tipo de iluminadores por eso es que no la uso bastante la voy a dejar aquí abajo tengo también esta de cara que es de iluminadores y rubores esta también me gusta mucho entonces la voy a dejar aquí arriba esta es una paleta de sombras de la marca Cicolor esta la voy a dejar aparte porque esta no va aquí tengo esta que es de City Color que también es de rubores y tengo esta de iluminadores que es la Cali Glow de Beauty Creations decidí cambiarlos de lugar porque de esta manera creo que me queda más espacio aquí y tengo estos iluminadores en formato de gotero que son de la marca Pink Up y este que no es precisamente iluminador si dice que es como para iluminar la piel pero este se ve mate estos si los he utilizado en el cuerpo sobre todo en las piernas cuando uso vestidos y quiero que se vea bronceadita también la parte de las piernas si me gustan estos los dejo hasta atrás porque no los uso muy seguido pero si los utilizo y bueno primero voy a comenzar poniendo acá los de caja este es un contorno que tenía en Chanel ya se rompió pero ya falta poquito para terminármelo tengo rubores este es de Cermat tengo este de Dior de Pink Up y tengo de LA Girl y tengo acá uno de la marca Ruby Brown y tengo estos sueltos este es de Pink 21 este es de Pink Up y tengo este de City Color este si lo voy a sacar porque no me gustó es muy sutil y no me gustan casi los tonos estos si son de mis favoritos y los voy a dejar aquí y tengo estos otros dos iluminadores que son de este es de Cermat chicas pero miren este se me rompió pero es de mis iluminadores favoritos y también este de Annette 69 me gusta muchísimo y bueno chicas así es como quedó finalmente acomodada esta parte por aquí puse los rubores individuales iluminadores este es un rubor como el mousse de Cermat que me gusta muchísimo puse por aquí este de Annette y de Pink Up estos son de cara son iluminadores individuales y ya estaba comenzando con esta parte pero no me di cuenta que no estaba grabando y se me había terminado la memoria entonces no vi que ya no estaba grabando aquí tenía todo esto que son máscaras de pestañas tengo correctores algunos delineadores y entonces eso es lo que voy a organizar en esta parte voy a limpiar y ahorita empiezo a acomodar estos productos aquí bueno chicas aquí ya traté de limpiar lo mejor que pude me quedó súper súper limpio porque esto ya son manchas que no se le quitan voy a empezar por los correctores tengo este de Ashley Lee este sí lo voy a sacar porque casi no me gustó estos de Amoruz obviamente sí los quiero pero los voy a dejar hasta arriba porque son los que utilizo más tengo este de la marca Overcover estos los voy a dejar hasta abajo casi no los utilizo por acá están los demás de Amoruz tengo este delineador líquido de Dara los delineadores líquidos sí los voy a dejar aquí estas máscaras de pestañas son de Tutobelo sí las voy a dejar tengo también la de Bissou este es de la marca Pink Up es para la ceja este lo voy a apartar sí me voy a quedar con él pero este está nuevo tengo otro anuso entonces este lo voy a guardar miren de hecho por acá está el que estoy utilizando ahorita que es este este lo dejo aquí tengo estas máscaras que son de Benefit todo esto está súper tierroso tengo esta de O2Wall tengo esta de Benefit que es la Batgal Bank este que es de John Deblue es un delineador líquido tengo máscara de pestañas de Cermat este es un contorno en barra que es de la marca Palladio este lo voy a dejar aparte porque aquí no va tengo este delineador líquido que este también lo voy a sacar este es de Paula Beauty pero se corre tengo este gel que es de Essence para las cejas este me gusta muchísimo tengo estos delineadores líquidos que son de Magic Rebell y bueno ya quedó así finalmente esta parte chicas de este cajón lo que saqué fueron estos delineadores que no me gustan porque se corre en este corrector y este lápiz que ya no tiene tapa y no me gusta utilizarlo así porque pues siento que ya se contamina esta parte y por ejemplo estos lápices los saqué porque tengo una cajita especialmente donde guardo lápices delineadores entonces estos los voy a pasar para allá y aquí ya solamente dejé correctores delineadores máscaras de pestañas y mis pomadas de Pink Up que las utilizo diario ya sé que estas no van en este cajón pero aquí tengo espacio y aquí las voy a dejar aquí guardo mis enchinadores y mi cuchara porque a veces me enchino las pestañas con esto obviamente la limpio y la desinfecto antes de utilizarla cada vez y bueno creo que eso es todo lo que saqué de este cajón y bueno por aquí atrás tengo paletitas de sombras esta es de Milani esta es de la marca Pink Up y tengo de Cara de Amoros esta es de Sermat tengo un exfoliante para labios de Ruth esta es de Yankei tengo estas de Adara que son los sextetos y esta es de la marca Clean Color que son las Multi Finish o Gin Shard algo así se llaman y esta que es de Wet n Wild ya ni me acordaba de esta paleta chica de que estaba hasta atrás y miren muchos de estos cajones casi todos tienen cabellos porque aquí también me peino me plancho el cabello y luego tengo abierto el cajón entonces voy a limpiar bueno estas paletitas si me voy a quedar con todas porque estas la verdad es que tienen muy buena pigmentación no las utilizo mucho por lo mismo de que están hasta atrás pero voy a tratar pues de darles más uso estas de cara me gustan mucho estas de Amoros también estas de la marca Ruth que es esta pequeñita que se llama Scroll Drive o algo así está súper bonita también pigmenta muy bien entonces las voy a tratar de poner a modo de verlas todas y que no queden acostadas para que no se me quede alguna hasta abajo y pues por esa razón no la utilice entonces voy a poner estas aquí y por ejemplo en este espacio que me quedó chicas voy a pasar acá tengo otro compartimento que tiene sombras y tengo unas de cara entonces las voy a pasar acá para que estén ahora sí que todas juntas estas las voy a poner atrás y son de esta misma colección de las Nine para tenerlas aquí todas juntas y no sé aquí queda un espacio voy a ver que puedo aprovechar para guardar aquí mientras así lo voy a dejar voy a pasarme ahora con esta parte que es donde tengo las pestañas postizas y creo que esta parte sí va a ser un poquito más rápido porque son más fáciles de organizar y por ejemplo esta no tiene su cajita nomás esta es una y una pero bien fuera casi todas sí tienen su caja la mayoría de mis pestañas son de la marca J Lash o de cara como pueden ver y tengo otro cajón que está de este lado y ahí es donde tengo todas las pestañas que vienen en empaque de plástico aquí tengo todas las que vienen en caja bueno hasta atrás tenía esta caja chicas que estoy viendo que tiene varias pestañas yo creo que las voy a sacar ya porque están revueltas y la verdad es que creo que ni siquiera son el par por ejemplo esta pues no veo que tenga su par esta no es yo creo que estas ya las voy a sacar porque sí como les digo están como que son impares entonces esta ya la voy a sacar y tengo estas de Blay Lashes estas están súper grandísimas casi no las uso las voy a poner hasta atrás miren esta ya no tiene pero aquí puedo guardar otras de las que tengo sueltas ahí para utilizar esa cajita tengo de cara estas están todas en su estuche esta no tiene nada miren esta cajita no tiene este tampoco es que tengo algunos pares chicas que tengo acá atrás que están sueltos entonces voy a checar para meterlas aquí y tengo estas que son de la marca J Lash miren estas cajitas que no tenían pestañas ya les encontré estas si son de aquí se recuerda exactamente el modelo son de esta caja pero estas de cara la verdad es que ya no son el modelo yo encontré este par y pues ya las guardé aquí son de estas que estas pestañas son tipo mink entonces son las que decidí guardar porque si se maltratan si las dejo afuera entonces las metí en esta cajita y aquí tengo algunos pares que todavía no tienen caja por este lado tengo estas pestañas que son de Beauty Creations pero las tengo sueltas porque o sea la caja se me hace muy estorbosa y la parte de adentro donde venían las pestañas venía quebrado el plastiquito entonces lo tiré y solamente las guardé aquí voy a tirar ya esta caja porque como les digo está muy estorbosa el modelo si me gusta mucho miren son estas de aquí como tipo mink también y tengo case para pestañas yo creo que las voy a guardar ahí o si no si ya no me caben en esta cajita que es un de marifer pero también ya no tengo las pestañas entonces si no yo creo que las voy a guardar aquí mejor y bueno lo demás que pongo de este lado chicas son mis pegamentos y mis pinzas aquí pongo las pinzas con las que aplico las pestañas tengo estos pegamentos que de hecho estos no me gustan para nada los estaba guardando solamente para un video de decepciones son los de la marca by apple no me gustan no pegan para nada las pestañas y aparte son super chiclosos los voy a dejar únicamente para cuando les haga este video pero la verdad estos pegamentos no me gustan nada tengo este de jlash tampoco me gusta porque este es libre de látex y a mi se me despegan las pestañas y tengo este de ardell que no lo utilizo mucho porque me arden los ojos es un poco fuerte y además este cuando seca no se hace como estos que son de látex sino que se hace duro pero si lo llego a utilizar como para una emergencia cuando luego no encuentro los que normalmente utilizo este lo voy a dejar acá y mis favoritos son estos de la marca amoros tengo el transparente y el negro y tengo este de bolsillo que también es de amoros este no se porque no tenga marca pero si venía en la cajita es super chiquito pero este es así como en formato de brochita y este es negro entonces este lo voy a dejar por aquí también y aquí voy a guardar esta cinta que es la que utilizo a veces cuando hago maquillajes para poner en la esquina del párpado la voy a dejar aquí creo que eso es todo lo que iba en este cajón esta es la parte final del cajón y aquí es donde tenía las paletas de cara que pasé de este lado tengo unas de beauty creations tengo de rude estas que fueron de las primeras que tuve de beauty creations me gustan muchísimo tengo aquí algunos labiales que seguramente se fueron para atrás y tengo estas sombras de la marca color pop lo único que no me gusta de tener en esta parte de las sombras chicas es que como están hasta atrás casi no las utilizo normalmente siempre ocupo más lo que está enfrente pero las voy a dejar como estaban hasta atrás voy a poner esta que es de rude la bikini button button o algo así se llama esta me gusta mucho se las voy a enseñar tiene unos colores bien bonitos esta la voy a dejar aquí aunque seguramente por estar hasta atrás no la voy a utilizar mucho tengo también las expreso yourself de beauty creations y por acá voy a poner estas de beauty creations de la colección sugar sweets no me acuerdo como se llamaba pero esta colección de dulces y tengo estas de rude que me gustaban muchísimo chicas me gustan mucho los tonos que trae pero especialmente la compré esta por este tono morado y esta también por este y son los que menos pigmentaron de hecho de todas las paletas de rude que tengo estas son las que me han decepcionado más porque siento que son las que tienen menos pigmentación y creo que aquí me va a caber esta de sí color si miren aquí ocupo muy bien acá voy a regresar estas sombritas de color pop que son individuales no las utilizo mucho de hecho casi no las uso porque son tonos super claritos pero las voy a dejar nuevamente aquí y ahora voy a sacar todos los labiales les voy a poner acá para ir viendo cuáles son los que voy a sacar bueno aquí si ni por dónde empezar porque no sé lo que voy a sacar no sé lo que me voy a quedar miren de hecho estaba buscando como loca este gloss y vean dónde estaba yo creo que estaba hasta abajo lo busqué en muchos cajones y estoy segura que busqué aquí pero por alguna razón no lo vi y lo voy a encontrar entonces de la marca L Girl es un topper y de hecho está nuevo miren pero tengo muchas ganas de usarlo así que este lo estaba buscando bastante también otra cosa que buscaba muchísimo era este pegamento para glitter que es de la marca City Color mis glitter y los pegamentos para glitter los tengo aparte este no sé por qué fue a dar acá pero lo voy a poner mientras aquí donde tengo los pegamentos de pestañas y este lo voy a apartar porque les digo que lo quiero utilizar tengo este de City Color este si me gusta voy a tratar de poner este todos los más grandes abajo por ejemplo estos que son de la marca Pink Up que son como labiales en glitter también los voy a dejar abajo porque casi no los uso si me gusta como se ven encima del labial son como topper también pero no los utilizo mucho entonces los voy a dejar abajo junto con los que son así en formato de crayón esos también los voy a dejar abajo porque tampoco los utilizo así mucho que digamos bueno lo más seguro es que a esta parte le haya dado cámara rápida chicas porque me tarda muchísimo en tratar de acomodar de la mejor manera no quedaron súper bien pero pues creo yo que mejor que como estaban y de esta parte si saque varios labiales abajo dejé los que menos utilizo y siempre si los los acomode por marca para más o menos saber en donde están cuando yo quiero un labial ya vi en donde puse de este lado de Pink Up de G&K puse acá unos de de Adara de Beauty Creations de John de Blue tengo también de Bogue y bueno de varias marcas pero más o menos ya recuerdo donde están para que así los ubique más fácil y de este cajón saque varios labiales salieron todos estos saque este que es de Essence es un tono súper clarito también este que es un rojo muy muy fuerte que casi yo no utilizo este de MAC que es un tono también súper clarito saque este de Bisú que me encanta miren de hecho pues ya me lo termine y ya esta se le rompió la barrita entonces ya va para afuera esta es una sombra líquida esta la puse aparte saque todos estos de Queja del Javide porque son tonos que no utilizo a mi no me gustan particularmente estos tonos este también es muy clarito para mí este es de la marca Clean Color y fue de mis primeros labiales que empecé a comprar chicas cuando comencé a comprar maquillaje entonces ya se secó tengo este que también es de Essence ah no perdón este es de la marca Epis and Gloss pero el tono es muy clarito para mí tengo acá este que es de Maybelline es como un gloss con color pero no me gusta es muy chicloso tengo esta tinta de Queja del Javide que no me gusta el tono y este de LA Girl que también fue de mis primeros labiales ya no sirve de hecho ya huele feo entonces también ya lo voy a sacar y eso es lo que salió de este cajón y en esta parte chicas dejé este gloss que es un gloss transparente es el que creo que es el único que tengo ya no sé si voy a decir es el que más utilizo pero creo que es el único que tengo tengo este lip Plumpal que es de la marca LA Girl que supuestamente es para dar volumen en los labios se siente picosito pero no te deja unos super super labios tampoco tengo también este exfoliante para labios de City Color y este removedor de la marca City Color que sale muy bueno cuando tienes labiales que son difíciles de retirar te pones un poquito de este y los quitas super fácil estos los dejé aquí a la mano porque si los utilizo bastante y pues bueno así es como quedó ya finalmente este cajón algunos de estos labiales los pasé a un organizador que tengo en la parte de acá porque eran tintas de visión todas las tintas las tengo de ese lado entonces pues así es como quedó por aquí tengo estas pestañas que les digo que son las que están sueltas y en este organizador puse varios labiales que tenía en esta parte de aquí que son de cara son glosses y son labiales mate pero como son del mismo formato pues ya los puse aquí para que estén todos juntos ahorita voy a limpiar estos organizadores estos labiales son de Jeffree Star que tampoco los uso mucho no les he sacado mucho provecho a ellos chicas porque estos son super claritos para mí y como que utilizo nada más los tonos de medio los oscuros tampoco los uso mucho entonces pues voy a limpiar esto y bueno en este organizador tengo en este primer cajón accesorios y en el de aquí abajo tengo productos para ceja pero en formato de lápiz entonces de aquí también tengo algunos que no utilizo voy a sacar todo para ver los que ya voy a depurar y bueno yo lo utilizo lo utilizo lo voy a sacar este es de la marca Adara este si me gusta tengo estos de Pink Up que también me gustan mucho de hecho tengo tres estos los utilizo para el día a día me gusta mucho que traen su cepillito y el producto me gusta entonces estos si los dejo tengo este de Bisú que es un plumín en el tono violeta también me gusta este es de Verónica Conti es un lápiz negro pero creo que este ya tiene mucho tiempo conmigo entonces ya lo voy a sacar tengo este de la marca LA Girl que es negro este es un primer de LA Girl también lo voy a dejar tengo este que es de Bisú es el rellenador de cejas este también lo voy a dejar porque siento que si lo puedo utilizar como para el diario este de Marifer no me gustó el tono chicas creo que es muy clarito de este lado es un plumín y de este lado es un lápiz también es un plumín pero miren es muy muy cafecito más bien muy rojizo entonces este lo voy a sacar y este también es un delineador negro entonces me voy a quedar con él y tengo este que es para una cera para cejas de Cermar entonces lo voy a dejar también y por acá tengo este perfumito creo que es una muestra esto no sé que es es para las mascarillas y un aplicador entonces bueno esto se queda aquí bueno chicas ahora vamos con la parte de acá en este primer cajón tengo bases de maquillaje y primer esto no voy a depurarlo porque hace poquito ya había depurado bases de maquillaje de hecho les hice un video de eso así que todo lo tengo exactamente igual acomodado solamente lo voy a sacar para limpiar lo que es el cajón tengo aquí una paleta que se quedó por acá este organizador lo compré en Muso hace algunos meses y se me hizo más práctico meter aquí todas las bases y los primer de hecho tiene su capita miren pero pues yo no las cierro porque si no se me va a estar complicando más abrirlo y cerrarlo tengo acá atrás unos fijadores de maquillaje que los tengo acostados porque estos no caben parados y tengo dos bases de maquillaje nuevas de Pink Up que estas son muy claritas para mi entonces no sé por qué no las saqué en esta ocasión y miren por acá tengo mis fotos que voy guardando de los paquetes que me llegan de ser mad ellos siempre ponen una fotito en el paquete ya se los he enseñado en otras ocasiones y los que me han llegado pues las voy guardando para este voy a comprar un portarretratos donde pueda ser como un collage con ellas porque pues es un recuerdo entonces no las tiro y voy a limpiar aquí bueno primero voy a meter nuevamente lo que son las bases de maquillaje para ver hasta donde voy a estar poniendo los fijadores de maquillaje y en este siguiente cajón chicas es donde les decía que tengo las pestañas que vienen en empaques como este y este cajón creo que si está completamente desastroso miren tengo esto tengo estas bases que aparté que son las nuevas de amoros no se por aquí debe de estar la otra porque les iba a hacer un video explicándoles acerca de cada uno o sea de las tres bases las diferencias y eso y las aparté pero pues no lo he grabado entonces las voy a dejar aquí y tengo esmaltes en esta cajita tenía lo que son pinzas perfiladores sacapuntas los esmaltes por acá atrás aquí tengo un pegamento que ya no sirve yo creo que este cajón si necesito escombrarlo muy bien a profundidad miren acá tengo mis paletas de contorno de bisú que estas las voy a sacar para ponerlas acá atrás donde les mostré que tengo los contornos tengo esta cajita donde supuestamente era de puros correctores cipre bases para ojos miren aquí hay una marca de pestañas aquí tengo de la marca de Ruth tengo de Essence este de aquí tengo de City Color tengo este de Adara tengo de Bogue esto lo voy a acomodar bien ahorita los esmaltes también los voy a acomodar acá tengo este case que les decía que es para las pestañas que también ya se desorganizaron ay dios mío miren acá tengo algunas esponjas que antes aquí las guardaba cuando las lavaba pero estas ya están sucias las voy a sacar y voy a organizar todas estas pestañas que están por aquí y en el cajón de aquí abajo espero que se accedan a ver tengo más pestañas tengo estas de Balea por entonces quiero sacarlas para acomodarlas aquí arriba donde supuestamente deben de ahí y bueno chicas así es como quedó finalmente este cajón creo que sí se nota bastante la diferencia de este lado acomodé las pestañas que pensé que no iban a caber porque puse más de las que tenía como vieron saqué de abajo algunas y dije no van a caber porque como las que tenía anteriormente no cabían dije a lo mejor no me van a caber las que puse de más pero ya organizadas quedaron muy bien acá atrás puse las de By Apple y estas las puse de este modo para ver el modelo no me las sé obviamente por número ni por modelo pero las organizé de más cortas a más largas porque yo utilizo más las largas y las cortas las dejé atrás acá puse de Adara puse de Amorus que también me gusta mucho y abajo puse unas de cara y aquí encima voy a poner estas de J Lash acá dejé los esmaltes como estaban los correctores acá tengo pinzas tijeritas perfiladores y bueno varias cosas solamente saqué dos correctores chicas este que dice NARS que es un clon este me lo regalaron en una tienda nunca lo utilicé y la verdad es que no lo pienso usar entonces no tenía ningún caso que esté aquí y este otro que es de la marca Navi y este lo compré cuando también empezaba a comprar yo maquillaje ya tiene su buen tiempo no conocía de marcas ni nada de eso y la verdad es que es como estilo de los de LA Girl pero es muy ligerito queda traslúcido y además es muy muy clarito para mi tono de piel aquí lo pueden ver entonces también ya lo saqué y bueno eso es lo que depuré de este cajón lo demás por ejemplo como las paletas y eso lo voy a organizar en su lugar y ya encontré las bases miren aquí estaba la otra de Amurus estas las voy a dejar aparte en el cajón de las bases pero las voy a apartar porque de estas si voy a hacer el video de esas tres en especial entonces ahora me voy a ir con el cajón de abajo esponjas y brochas ahorita tengo las brochas así sueltas porque la del organizador donde las tengo bueno que no es un organizador de acrílico es como un recipiente de plástico y las lavé entonces las dejé aquí afuera pero aquí pongo un organizador y pongo todas las brochas de ojos y de rostro entonces este hasta que traiga el organizador las voy a acomodar y me voy a ir con este de aquí abajo básicamente en este cajón tengo mascarillas tengo desmaquillantes tengo repuestos de productos que se me vayan terminando por ejemplo esta bolsita es de puras mascarillas acá tengo otras mascarillas tengo oligas para el cabello tengo paches para puntos negros de la nariz tengo esta mascarilla que es de Ruth esta esponjita de Beauty Collations que ya nada más le queda la chiquita la voy a sacar para ya este tirar este que está estorbando mucho estos si los guardo que es donde vienen las esponjas porque cuando llego a salir la guardo aquí adentro aquí la echo en la cosmetiquera entonces estos no los tiro y miren aquí atrás tengo repuestos de desmaquillantes tengo algunas paletitas de sombras que están nuevas miren por aquí hay más pestañas y tengo estas pestañas de Vivela estas las voy a sacar porque casi no las utilizo tengo acá otras de J Lash tengo mascarillas tengo estos parches de colágeno que son para los para el contorno de ojos bueno aquí dice para pómulos pero van aquí abajo de los ojos estas mascarillas que son pilas de AMD tengo aquí unas unas postizas unos eliminadores entonces bueno voy a sacar todo esto chicas y lo voy a ir organizando les muestro como quedó finalmente ya este cajón creo que también quedó súper diferente a como estaba abajo dejé en esta bolsita todas las mascarillas que tengo las dejé en esta bolsita de plástico porque no tengo algún organizador donde ponerlas aquí tengo estos iluminadores de Pink Up abajo unas paletitas de sombras que están nuevas esta es para cejas de Pink Up pero tengo otra en uso entonces esta está nueva este repuesto de polvo tengo acá los productos con los que luego me plancho la ceja aquí dejé mascarillas y acá atrás abajo tengo repuestos de desmaquillantes de limpiadores de brochas este polvo compacto y bueno de aquí saqué básicamente también basura como vieron algunos empaques que ya estaban de más entonces lo voy a organizar ya en sus cajones y así es como quedó este último cajón de este lado y bueno chicas por fin terminé así es como quedó ya finalmente la parte de aquí arriba aquí siempre dejo estas brochas que son las que utilizo para maquillarme diario este organizador con estos labiales que también los utilizo mucho ese también es el que utilizo bastante que es el de Fenty siempre lo tengo aquí a la mano y no sé si al principio les enseñé este organizador que aquí tengo los labiales de Bisú Mate elegí los que más me gustaron para tenerlos a la mano y en estos cajoncitos tengo también los labiales que más uso son tintas de Bisú tengo algunos estos son de Amoruz tengo acá los Super Stay de Maybelline y los de Pink Up que también más me gustan y aquí dejé mis cosas que utilizo para diario para desmaquillarme mis cremas mi serum mi agua micelar esto lo tenía en un cajón pero diario lo meto y lo saco entonces ya opté por dejarlo mejor aquí y bueno estos cajoncitos de aquí que son los que ya les mostré chicas acá tengo en estas cajitas maquillaje que también necesito organizar ese maquillaje nuevo por eso es que también quería depurar y de este lado tengo lo que son las paletas de sombras tengo este primer cajón tengo este otro de aquí y este de acá abajo acá tenía sombras individuales ya está chocando aquí una paletita les digo que batallo mucho con eso porque como ya están llenos me cuesta trabajo abrirlos miren estas son las paletas que tengo aquí y acá abajo tengo mis set de brochas tampoco ya no abrí aquí está miren aquí tengo mis set de brochas y tengo algunas diademitas de estas que utilizo para la cabeza este no necesito acomodarlo apenas lo como la ven todas las brochas pues lo acomode pero lo que si necesito escombrar son todas las sombras entonces yo creo que esto lo voy a dejar para otro video porque así quiero depurar con calma decidir bien las paletas que me voy a quedar las que ya no utilizo empezar a sacarlas entonces yo creo que la depuración de sombras la voy a dejar para otro video porque también necesito organizar bien los cajones les había dicho que quería en un solo cajón poner paletas pequeñitas como estas y en otro las paletas grandes para no tener las revueltas entonces eso lo voy a hacer en otro video chicas espero por lo pronto pues que este les haya gustado que les haya entretenido nos vemos en un siguiente video les mando muchos besos y en la próxima nos vemos bye